Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con robar, pero antes queremos invitarlos a que se suscriban al canal y hagan parte de esta gran comunidad. El sueño de robar indica el momento de transición en la vida. Si estás robando dinero en el sueño, sugiere que necesitas alejarte o salir de una situación difícil. Soñar que otras personas te roban dinero ilustra que el camino a seguir puede no estar muy claro, pero si exploras tu mente subconsciente más profunda, puedes llegar a la conclusión correcta sobre tus asuntos financieros. El universo te dice que debes explorar bien tus estados financieros, puede ser de que estés cometiendo algunos errores y descuidando los detalles más simples porque parecen obvios, y es estos detalles simples los que van a marcar la diferencia a largo plazo. Robar dinero en tu sueño también indica oportunidades. Estas oportunidades pueden no materializarse de la manera en la que esperabas. El tema es prepararte para estas oportunidades y dar lo mejor de ti e intentar cambiar la historia. Si sueñas que alguien roba dinero de un banco o una tienda, este sueño puede sugerirte que te enfrentas a tiempos inciertos. Si sueñas que una hermana roba, ilustra que va a haber una difícil situación en una relación, puede ser personal o laboral. Si es tu hermano quien roba en el sueño, entonces esto puede sugerir que necesitas tener cuidado cuando se trata de las finanzas con tu hermano. Soñar que tu madre o tu padre roban dinero está asociado con una lección de vida que debes aprender. Esta lección será positiva pero puede implicar alejarse de la confusión para tomar un camino más fácil. Por eso siempre es bueno interiorizar las situaciones por las que estás viviendo, poner muchísima humildad de tu parte para de esta manera sacar lo mejor, el mejor aprendizaje y conocimiento para poder continuar en tu vida. Soñar con alguien que roba dinero significa que no sabes qué hacer a continuación con las cosas que te están sucediendo. Esto ilustra un posible enviaje mental o físico. Es un poco más de lo que estábamos hablando anteriormente. Esperamos entonces que te haya gustado este corto vídeo. Te invitamos a que le des like a este, que nos escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente y que te suscribas al canal para que hagas parte de esta gran comunidad. Que tengas un gran día.